Mi camino se ha borrado y tus huellas ya no están Mientras tanto y como siempre vivo en ti Soy un río que se ahoga en la arena de un desierto Solamente si tú son mío y si feliz No tengo nada y no pretendo nada más que vivir así Porque eres mía, solo mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía, tú eres mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Entre vos que te un presente y un camino indiferente Y en mis manos llevo sueños que viví yo No tengo nada y no pretendo nada más que vivir así Por ti, porque eres mía Solo mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Mía, solo mía Y en el viento nuestros nombres son amor Mía, solo mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Mía, solo mía Y en cualquier lugar que vivas vivo yo Y en el viento nuestros nombres son amor Mía, solo mía Mía, solo mía Mía, solo mía